Yo quiero ser rico. ¿Rico? Sí, y tener mucho dinero. Mucho dinero. Sí, y tendré amigos y de todo. Y todos irán detrás de Richard. Detrás de Richard. Sí, detrás de Richard. Vaya, vaya, pero esos no serán verdaderos amigos. Sí, sí, yo los compraré con dinero. No, pero los amigos no se compran con dinero. ¿Qué? No se compran con dinero. Pero mira, a ti, ¿quiénes son los que más te quieren? Tus papás y tus hermanos y tus amigos, ¿no? Esos. ¿Y los has comprado con dinero? No, 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 con dinero no, claro. Pues si tú compras a la gente el cariño con dinero, será un falso cariño. Ah, yo no quiero eso, ¿eh? No, pues el dinero, bien llegado sea, pero si no viene, pues también tendremos cariño. Eso, eso. Hasta otra. Hasta otra.